Vamos Adame, procede ahí a sacar Vamos a ver que tiene esa llanta Póngale esa mesa ahí mijo, ahí Adame Mira un paquete Dos paquetes Tres paquetes Cuatro paquetes Cinco paquetes Seis paquetes Seis paquetes Seis paquetes Sigue buscando, sigue buscando que tiene que tener más Siete Ocho Sigue, sigue Mira se cayó uno ahí Ocho Sigue buscando Sigue buscando Toma el cuchillo ahí mono Así que esta nítico Ándico Toma sigue bajando otro chima Jala jamás Jala jamás Jala jamás a ver Bien 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 Perfecto, está bien 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 Bien